La fecha 32 de Barracas Central ante el Deportivo Español Barracas que venía de tres victorias consecutivas Si ganaba, superaba Deportivo Morón en la tabla La primera posibilidad para el Deportivo Español El remate cruzado que tapó Elías Gómez Estaban tapados los defensores pero apareció esta posibilidad Y el remate, Mordido primero y después de Zurda Que termina controlando el arquero de Meneses El buen arquero de Barracas, la jugada había participado Soriano y Puy Por estar parado no pudo ser ese gol Exactamente El gran triunfo de Comunicaciones fue catastrófico para Casuso Porque a partir de este triunfo con la apertura del gol de Mariano Martínez El jugador de Morón La dirigencia de Casuso piensa quizás en cambiar a Ramondino Y no dejarlo como técnico Acá va a haber un penal Mano de Facundo Gómez cuando va al piso Podría haber sido el empate Del conjunto de Casuso Ya vamos a ver el penal Perdón, de Comu Va a patear Vanegas Y Salvá evita el segundo gol del equipo cartero Fue un monólogo el conjunto de Eduardo Piso por sobre el conjunto de Ramondino Golazo de la figura que tiene Comunicaciones La mejor compra que hizo el equipo cartero Que es Federico Barrio Nuevo El enganche Golazo Zurdazo arriba Aparte sin recorrido, engancha con la derecha Al toque define con zurda Y es un golazo Golazo de Papi Fútbol Mariano Martínez llega para empujarla Centro atrás Le dimos suerte, ¿no? Ya que estamos ¿Cómo? Ha salido en otra categoría Mariano Martínez Contando todos los clubes por los que ha pasado Aparte le hizo con esto todos los partidos Todos los partidos hizo con él Saludo a Mariano 20 clubes fueron los que jugó Estaba muy contento con la nota que le hice Y ahí está Nico Ibañez marcando el cuarto Lapidario Definitivo en cancha de Platense 8 que no gana Suso 5 empates y 3 derrotas 6 que no pierde el equipo de Eduardo Piso Con 5 victorias y 1 empate No se resiste colegiales O no se resigna colegiales, mejor dicho Ganó de visitante En Casanova ante Almirante Brown Este es el gol De Brian Machuca en contra El desborde de Martín Lucero El centro bajo y Machuca se la lleva por delante El chico de inferiores Terminó de manera involuntaria Dándole la victoria a colegiales Que sigue achicando distancia con Merlo y con La Guay Buscando la salvación y poder permanecer Una gran campaña porque además está a tiro De ingresar al reducido Se completó la vigésimo cuarta de la primera D En la cancha de Juventud Unida Local Muñiz El rayo rojo Que abre el marcador con Santiago Martínez Primer gol del defensor en el torneo Ahí vamos a ver Un centro Y el segundo de Omar Molina ¿Penal? A ver Sí La toca Ah, mirá Tomá el pateado ¿Qué pateas así? Ah, la culpa mía Las manos de Javier Galbuena Mirá Cómo le gusta, eh Y aquí el segundo gol de Omar Molina De Muñiz Hace siete partidos que no gana el equipo de Ventura Está mal Victoriano Arenas 2-0 Segundo tanto para Molina En lo que va del torneo llega el descuento De Liparotti Cuarto gol delantero para el conjunto de Valentín Alcina 2-1 final del rayo rojo Recordamos que se suspendió por lluvia Ayer por la tarde Paraguayo Liniers Que se iba a jugar en la misma cancha de Liniers Y todavía no tiene fecha de reprogramación Ahora Posiciones, Drave Metro Sí, arriba como siempre Brown y Defensores Comparten el lugar Y Estudiantes está a cinco que puede llegar a pelear el torneo Recordar que los primeros cuatro van a tener Ventaja deportiva de cerrar como local en el reducido Son ocho los que van a pasar A la lucha por el segundo ascenso Bueno, y Muñiz con la victoria sobre Victoriano Le lleva tres puntos a la gran campaña de Central Basestel Y se está metiendo en el reducido para buscar un lugar en la primera C ¿Ustedes se animan realmente a marcar uno de esos dos candidatos Que mencionábamos en el sitio de las categorías? Vos ya dijiste que el ascenso directo en tu caso en la B nacional ¡Gracias!